... Es como una síntesis temática. Sale 22 pesos, o sea que no llega al 23, no puede ser ni siquiera la mitad de los cromosomas. Es una hojota con la cara de Madonna. Y sintetiza... ...el film de Tarantino, perros de la calle, con el tema de la que virgen, con el chiste de que se la ponen todos los negros. Por eso le dicen hojota. Es impresionante. Y es un gesto subliminal de venta.